¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias fin de semana. Y es un placer para mí compartirle el detalle del pronóstico del tiempo para mañana y el resto de la semana para que esté preparado. Hemos tenido condiciones muy favorables y para mañana domingo estas condiciones nos seguirán acompañando. Tenemos una mínima de 15 y una máxima de 28 y el cielo estará despejado. Estas condiciones estarán durante todo el día, irá incrementando gradualmente la temperatura hasta que alcancemos la máxima de 26, como le comentaba y le decía que el cielo despejado completamente, condiciones muy favorecedoras para hacer actividades al aire libre y la convivencia familiar. Para el resto de la semana, para el lunes, tenemos también un cielo parcialmente nublado, bueno, quizá más bien con muy poco de nubosidad durante la mañana. Tenemos una mínima de 18 y una máxima de 29, pero para el martes regresa la probabilidad de lluvia. Tendremos una lluvia disipada durante el área metropolitana, un 30% de probabilidad de esta precipitación. Y es que se aproxima el ingreso de humedad por parte del Golfo, que ahorita le voy a comentar. Para el miércoles tenemos una mínima de 19, una máxima de 27. Para el jueves una mínima de 19, una máxima de 28. Y para el fin de semana se aproxima ya un nuevo frente frío y tendremos condiciones del tiempo de menor de 20 grados. Para que esté preparado, como quiera, durante el resto de la semana le iremos actualizando estas condiciones. Y en la imagen satelital, mire, como le comentaba, pues ya el frente frío número 7 se está disipando en las costas de Tamaulipas y eso está permitiendo estas condiciones favorables, aunque para el martes se espera el ingreso de humedad por parte del Golfo permitiendo estos chubascos aislados que tendremos en el área metropolitana. Para la península de Yucatán tenemos este canal de baja presión que está ocasionando lluvias fuertes en Chiapas y muy fuertes en Tabasco y Veracruz. Para el occidente tenemos ya que se está disipando bastante esta depresión lisa y tenemos condiciones muy favorables para el resto de la República. Para el día de mañana, pues bueno, le comentaba también que el sol, tenemos el total de luz solar de 11 horas. El día de hoy ya se está metiendo el sol muy temprano, se metió a las 5 con 56. Realmente ya se está sintiendo bastante el horario de ballerano y esperamos la próxima fase lunar para el martes 8 de noviembre. Tenemos una luna llena y le platico que tenemos a las 2 de la mañana un eclipse lunar donde la luna se torna completamente roja y será un espectáculo si usted lo puede contemplar. Muchas gracias por acompañarme y siga con nosotros que tenemos mucha más información aquí en las noticias.